¿Qué tal amigos? Yo soy Algenis Carreras con un breve informativo desde nuestra redacción. El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, afirmó hoy que esa organización política recurrirá ante el Tribunal Superior Electoral por la decisión que lo excluye de la boleta como candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional junto a tres compañeras de partido. El dirigente político expresó que será candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo y responsabilizó al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, y a Juan Garrigó Mejía, nieto del expresidente Hipólito Mejía, y actual viceministro administrativo de Políticas Sociales del desbojo de la candidatura y los invitó a publicar los resultados de las encuestas del Centro Económico del Cibao y de Dating Cork. El actor y cantante estadounidense Willie Smith se convirtió el domingo en uno de los invitados sorpresa del Festival de Coachella al subirse al escenario para cantar junto al rapero colombiano Jay Falvin una versión del popular tema Men in Blood, Hombres de Negro. La estelar velocista dominicana Marilene Paulino, campeona mundial de los 400 metros lisos y doble medallista de plata en los pasados Juegos de Tokio, augura que, debido al gran trabajo de preparación que ha estado desarrollando, tendrá una gran participación tanto en la Liga Diamante, inicial 20 de este mes, como en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, cita pautada para el 26 de julio. Este lunes, el ejército israelí reiteró sus advertencias a los malestinos en Gaza para que no regresen al maltrecho norte del territorio. Esta advertencia ocurrió un día después de que responsables hospitalarios en Gaza informaran que cinco personas murieron cuando una multitud de residentes desplazados intentaban regresar a sus hogares en la zona devastada por la guerra. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a seguir informados, siguiéndonos en nuestras plataformas digitales.